Gracias por ver el video Es el ron de la tierra lo que yo voy a enterrar Para las navidades lo voy a desenterrar Es el ron de la tierra lo que yo voy a enterrar Para las navidades lo voy a desenterrar Llevo a veces preparando mi receta singular Mis frutas y otras cositas Mi toque le voy a dar Yo lo entierro bien profundo Y le doy tiempo de más Pero ya en las navidades lo voy a desenterrar Seguro que sí El ron de la tierra lo que yo voy a enterrar Para las navidades lo voy a desenterrar El ron de la tierra lo que yo voy a enterrar Para las navidades lo voy a desenterrar Si la voz se fermenta se destila por demás Luego de una buena mezcla Mi receta lista está Yo no quiero hacer alarme Pero sí quiero aclarar Que de solute probarlo Que este ron le gustará Si le echamos almendra También comarrosa Puede ser de guayaba Quizás de mango A mí me gusta el de jovo Dáselo de piña Y le ponemos una menta Como si nos ponen a soplar Que el ron de la tierra quiero probar Dame un poquitititito nada más Que el ron de la tierra quiero probar Para ponerme a bailar en la navidad Que el ron de la tierra quiero probar Solo un poquititito mirar a la navidad Que el ron de la tierra quiero probar Tu vara como la lengua en mí A mí se me va a parar Y en dos lágrimas de muestra Que está bueno, rico y sabroso Así a ti le dicen al pintorro Que está bueno, rico y sabroso Pero es un trago apetitoso Que está bueno, rico y sabroso Si tú no me lo das Yo me pongo anda rabiosa Que está bueno, rico y sabroso Y no puedo ir por esa maquita Como si nos ponemos una maldita Que está bueno, rico y sabroso Que está bueno, rico y unknown Y salvo a no Week Pero es un trago apetitoso Que yaightyitos tenésmigo Y quiero probar Y quiero probar Dámelo ya, que es la Navidad El pitorro, que quiero bailar Toda la noche, en la Navidad Como parrandial Vamos a echarle tamarindo También ciruela Puede ser de coquito Quizás enema Allá le dicen A ella le gusta el temelón Y yo le sigo diciendo Porque me tumbas el galón El ron de la tierra te va a gustar